de manera institucional o bien colectiva para toda la región iberoamericana. Y pues lo que vimos aquí, lo que él nos mostró, realmente creo que fue muy inspirador. Y él lo dice, por supuesto, que contemos con su apoyo y con otras redes iberoamericanas dedicadas a la preservación integral para la difusión, visibilidad e intercambio de recursos y acervos sonoros y audiovisuales. Un logro fundamental, creo yo, como resultado de este seminario, es el hecho de que dos fonotecas nacionales, la de Suiza y la de México, se unen a partir de este momento para generar desarrollos tecnológicos que beneficien a los países e instituciones de América Latina. Aquí quiero agradecer de manera particular a Stefano Cavalieri, porque de alguna manera toda su transferencia de conocimientos y tecnológica la pone al servicio de la comunidad latinoamericana, lo cual nos da muchísimo gusto. Se merece un enorme aplauso. Gracias. Gracias. Gracias.